Los turistas extranjeros que visitaron España en 2013 gastaron la cifra récord de 59.082 millones de euros. Esto supone un incremento de 9,6% respecto al ejercicio anterior, según la encuesta EGATUR, publicada hoy por el Ministerio de Turismo. Este crecimiento se debió tanto al aumento de la llegada de turistas, 60,6 millones, como del gasto medio por persona que se situó en 976 euros. Entre los principales países emisores, los nórdicos, con una subida del gasto del 19,4%, Francia del 17,9%, Alemania del 7,9% y Reino Unido con el 7,8% fueron los que más contribuyeron al incremento anual. Cataluña concentró el 23,7% del gasto total, seguida de Canarias con el 11,6%. En relación al tipo de alojamiento, el hotelero concentró el 65,4% del gasto total, con 38.643 millones y una subida interanual del 10%.